¡Hola, jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en un juego muy desafiante, un juego en el que, bueno, busca la perseverancia, ¿no? Como estilo de juego del Only Up, el de subir, o el de subir una roca, el de subir la pelota de golf en una montaña, ¿no? Que no me acuerdo muy bien del nombre. De ese estilo de juegos está totalmente inspirado a Difficult Game Re-Up Rise About Rolling. Es como se llama el juego. Y qué bueno, vamos a ver qué tal. Lo primero, el menú es bastante, bueno, rarillo, ¿no? Es dinámico, sí, pero para mi gusto al menos es bastante feo, ¿no? Con el tema este de que está lloviendo caca de paloma, ¿no? Y además me marea como lo mire. O sea, como mire el fondo, me marea. ¿Vale? Si miro el continuo, entonces ya no... Aparte no hay ni musiquita ni nada. Entonces es muy soso. La verdad, bastante, bastante soso. Pero bueno, vamos con opciones. El menú, ¿vale? Sin más, el idioma... Estaría bien poder ver una pestaña desplegable. No he visto español, ¿no? No, no he visto español. Faltan algunos idiomas, no solo el español, ¿no? Pero bueno, cámara normal, tal, está bien en ese sentido, ¿no? Que estén esos tipos de ajustes. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, si doy L1 o R1, es como que me voy directamente al lenguaje y demás. Yo quiero darle a sonido, por ejemplo, o a gráficos, ¿vale? Para poner esto en lo máximo, ¿no? Que ya debería venir por defecto, pero bueno. Sincronización ya viene aplicada. Perfecto. El DLSS por la cara. Está en on, pero los ajustes están en off. Es bastante raro. Vamos a probar un momento el ratón. Vale, mira. Este juego parece muy cutre, ¿no? Por el momento, pero ya tiene algo que otros juegos no tienen. Y es que, por ejemplo, el juego este de tenis que estoy subiendo, el... ¿cómo se llama? El tiebreak. Directamente, el ratón se mantiene visible. Fijaos que yo uso el mando ahora y el ratón se esconde. Es una tontería muy fácil de hacerlo, pero hay, no sé, hay desarrolladores que no lo tienen en cuenta. No sé muy bien por qué. O porque juegan en PC, pero no tiene sentido porque muchas veces los juegos son solamente exclusivos en mando, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. G-Quality. ¿Esto qué es? Vale, de la pantalla y demás. Ok, todo en épico. Ok, ok. Sin limitar, pero bueno, ya está puesto en los gráficos, ¿no? Así que debería estar bien. Ok, le damos para atrás. El diseño del menú podría estar un poquito mejor, también te digo, pero bueno. Juego, esto ya lo he visto. Y por último, ¿lo ves? Es que se pasa a juego, tío, por la cara. Si pulsa L1, R1, se pasa a game, por la carísima. Y luego los diferentes controles y tal, ¿vale? Pues ya podemos. Continúe. No he jugado a esto en mi vida, pero vale. De hecho, estadísticas, obviamente pone todo cero. Y puedo salir, gracias. Y qué más, pues ya está. Continúe. Pues venga, vamos a continuar. Tenemos diferentes mapas. Vale, 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 vale. Tenemos Adelaida, Heavy, Bonzi, Behemoth o algo así. Toki y Goldi. Toki, ¿y qué es? ¿Bajo el agua o algo? O me da la sensación. Vale, estamos ante un juego de físicas, donde la física será lo más importante, se supone. Eso han dicho los desarrolladores. Los cuales, por cierto, este juego salió el 13 de... ¿Puedo pillar...? A ver, voy a seleccionar mejor con el ratón. Vale. Y a ver qué pasa. Elige tu héroe. Ah, bueno, claro. Vale, vale. Más que mapas es personajes, ¿verdad? Por eso había diferentes personajes que si un... una chica, que si un gato, que si no sé qué, ¿no? Adelaida. Juega como Adelaida, ¿vale? Pues me darán... bueno. Ahora mismo... Bastante raro, la verdad. No sé por qué me iba a... ¿Por qué se le va en la burraga? Me iba como medio saltando, pero... Es como que empujo la pelota. Comienza el juego... De momento telita, ¿no? No te indican nada de controles, ¿vale? Y si le doy hacia adelante, es como que avanza mucho más rápido, ¿no? Y de momento, pues no tengo ni idea de qué cojones tengo que hacer. Porque el juego este no te explica nada y además la cámara se buguea bastante. Pero bueno, parece que por aquí tenemos un caminito. Así que vamos a intentar subir. Vale. El volumen de la música está muy fuerte. Me habría dado cuenta antes... Bueno, esto es otro de los problemas que en los juegos... Ah, no. Mentira, ¿vale? Ya iba a poner pega. Pero hay que muchas veces que hay juegos que tú estás jugando y no puedes cambiar ahí el sonido. O los gráficos. Que son cosas locas, ¿no? Pero este juego sí te permite bajarlo. Vale. Vamos a bajarlo a la mitad, yo creo. Y el volumen de la música... A ver. Es que esto es un poco curioso, ¿no? Porque tenemos el volumen de la música y el volumen máster. Vamos a bajar solo el de la música. Y entiendo que el de los efectos y demás se mantendrá, ¿no? Eso es lo único que entiendo. Vale. El problema es que tengo que pillar un poquito más de velocidad. No sé cómo hacerlo. Solo. Es que no puedo. Vale, 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 vale. Ostras, chaval, qué complicado. Al principio va a ser muy complicado porque te tienes que hacer un poquito a la física. Lo bueno y lo poco trabajado, ¿no? Que está esto. Es que somos... Pero yo no puedo subir ahí, loco. Porque no hay un botón de salto, por así decirlo. No hay un botón de salto. Pero bueno. Llegar se llega. ¿Quién ha puesto estas piedras así de chungas? Me cago en todo. Eso voy a pasar de pillarlo, la verdad. Y hemos avanzado. Hemos avanzado. Vale. Ah, pero ¿y esto? No mejoró, ¿ves? No sé por qué quería que iba a planear. Me cago en panini, loco, que lo tenía ya hecho. Corre. Complicado, complicado. Vamos a intentarlo un poquitín más. A ver hacia dónde nos lleva el juego. Sigo escuchando el volumen muy alto. Vale, bien, 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 bien. Vámonos, vámonos, vámonos. Vale, ¿y aquí qué cojones tengo que hacer? Ah, vale, es que es por este lado. Es que es por este lado. Voy a pasar de todo prácticamente. Cuidado, cuidado, cuidado. Progresando, ¿vale? Me dan otro logro. A ver, tío. Maldita sea el volumen, loco. Voy a ponerlo así. Y fuera. De hecho, ha cambiado el volumen directamente. A ver, por aquí. Por aquí. Y por aquí. Ok, este es el típico juego que mola mucho hacerlo en streaming, ¿no? Para ver los caretos de la gente y demás. Esto no es ningún puzzle, no, menos mal, porque si no se liaría. Vale, cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos una zona de velocidad, puede ser. Tenemos aquí un camino. Tenemos muchas locuras. Tenemos muchas locuras. Tenemos un camino sinuoso. El camino de la serpiente, ¿sí? Me lo creo ahora mismo. Vamos a ir por el otro lado a ver qué pasa. ¿Y esto qué es? Eso no es nada, ¿no? Dice la flechita que por aquí también se puede ir. Así que de momento. Vamos por acá. Y bueno, vamos a ver un poquito el paisaje porque obviamente como no me voy a pasar el juego, tenemos zonas de plataformeo interesante. Bueno, es el típico juego que sería muy fácil de hacer, ¿no? Dentro de lo que cabe. Tenemos la física del personaje en esta ocasión, ¿no? Se va tropezando y tal. Y lo más curioso, bueno, pues es como están realizadas el diseño del juego, ¿no? Y las plataformas. La verdad que a simple vista tampoco se ve mal, ¿no? El estilo dentro que cabe pega bastante. Dentro hay algunas cosas que no tanto, pero bueno. Y tenemos zonas de plataformeo más incómodas, como esas que se mueven. Luego por aquí tal. Por allí lo del camino este sinuoso. En fin, unas cuantas cosas. ¿Hacia dónde voy? Vamos hacia esa zona. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo? Porque se supone que es subir, pero el juego no me ha explicado. Nada. Y como veis, bastante dentro que cabe mundo abierto, ¿no? El lineal. No te dicen, no, no. Ve por aquí. Porque yo a priori iría por el camioncito, ¿no? Que parece más fácil. ¿Cómo me la he jugado? ¡Oh, no, 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 no! Vale. Vamos a ir por aquí. El control es más o menos acorde. Obviamente uno se tiene que hacer al juego. Uno se tiene que hacer al juego. A la física de la pelota, del entorno. Y de cómo colisiona a priori. Vale. Vamos a subir un poquito más. Y a lo mejor desde aquí me tendría que tirar para llegar a esa zona alta, ¿o no? Yo creo que no. Vamos a seguir avanzando. Y mira. Tenemos para pillar los puntitos estos. Que los puntitos estos no sé si desbloquean personajes. Puede ser que desbloqueen personajes. Que al principio me creía que era otra cosa. Pero bueno. Hay carteles que indican que se puede ir por ahí. La pared esa no sé si está manchada. Indicando también que es por esa zona. Creo que no. Creo que no. ¿Y esto lo podemos tirar? No. No lo podemos tirar. Vale. Pues seguimos avanzando por aquí, ¿no? Yo qué sé. La verdad es que los juegos estos, ¿no? Los juegos estos son muy de... Muy de eso. Del desafío de intentar continuar. Vale. Tenemos unas barandillas. Y tenemos la salida. Tú... Bueno, no lo he leído. Pero... ¿Esto qué es? Tenemos un saltaco por aquí. Estupendo. ¡No! Vale. Vamos a volverlo a intentar. Ahí está. Mucho mejor. Un reno. Este reno lo he visto yo en un juego que acabo de subir. De miedo. También muy fácil de hacer. Estos juegos son los típicos que yo recomendaría hacer a un desarrollador que esté empezando, la verdad. Porque son muy... Sobre todo este. Esto es muy, muy simple. ¿Vale? Porque además no se ve ni siquiera puntuación. ¡No! Me cago en panini, tío. Vale. Vamos por este camino entonces. Que es el mismo que antes, la verdad. Pero bueno. Y por ahí arriba también tenemos la zona. ¿Vale? ¿Esto me va a ayudar a subir? Sí. Esto me ayuda a subir. Cuidado. ¿Vale? Están dando logros por doquier. Y por ahí veo una zona complicada. Vamos a ir al plataformeo. Ahí está. Perfecto. Hay que utilizar todas las zonas que estén un poquito elevadas para pillar un poquito más de distancia. A ver, por aquí. Ahí había algo. Vale, vale, vale. Quería que era un de estos para saltar. A lo mejor lo es. Espérate. Vamos a irnos. Vale. Creo que también me gustaría ver los créditos. Tío, ¿por qué el volumen está tan fuerte? Yo lo escucho demasiado fuerte. Espero que no se escuche demasiado. Y por ahí tenemos caminos. Vale. Me gustaría ir por algún caminito. Por ahí también tenemos. Pero bueno. El desafío sería pillar sobre todo. Me cago en todo. Las monedas. Monedas que no esté pillando ninguna. Vale. ¿Hemos avanzado un poquitín más? Sí. ¿Cómo pillo esta moneda? Pues saltando por aquí. Saltando por aquí. ¿Me interesa pillar esa moneda? No. Me interesa ir a esa parte. Para llegar a esta zona de arriba. Pero me estoy volviendo loco también con la música. También tengo otra zona ahí. Pero ahí no se llega. Ahí se llega por ahí. Y de ahí se llega. ¿Desde dónde? A ver. Un poquito que vea más. Bueno. Pues no lo sé. Vamos a la aventura, tío. Vamos a la aventura. Lo que nos lleve esto. Y ya está. Vámonos. Eso lo he pillado. Bien. Cuidado aquí. Control, control. No hay control. Mira. Tenemos una zona nueva. Pues ya no tenemos ninguna. No está marcado mucho el camino. Y eso cuesta. A ver aquí qué es esto. Rebota, rebota. Tenemos un sonido de... Así, graciosete. Vale. Y por aquí ya fui. Por aquí ya fui. Pero es que tenemos una zona de arriba. Que me gustaría ver un poquito más. Que es esta, ¿no? Sí, creo que es esta. A ver si por ahí podemos ir por otro sitio. Porque ahora mismo hacer a esas zonas me cuesta. Vale. Ahí tenemos un camino. Vale. Ahí he estado yo antes. Sí, sí, sí. Ahí he estado yo antes. Voy a hacer la épica. Que es esta de aquí. Buah, chaval. Qué complicado es eso. Obviamente no es así. Pero bueno. Esto es bastante loco. Mira. Vamos a ir por aquí. Porque si no me rayo. Vale. Controlar. Creo que no lo controlo bien. No podemos saltar ni nada. Y bueno. Uy. El sonido está bien. Sin más. Vale. Cuidado. Porque algunas plataformas van un poquito más rápidas que otras. Me pasa que yo soy un pro de las plataformas. Como veis. Madre mía. Ni tan mal, ¿eh? Solo intento otra vez. Y no doy ni una. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. No hay que ir tampoco tan acelerado. Porque luego tenemos las curvas. Y no tenemos, no tenemos para bajar y reducir marchas. Como en el Fórmula 1, ¿no? Así que cuidadito. Vamos con tranquilidad. Y buena. Cuidado aquí que tenemos un salto. Ahí hemos acelerado un poco, ¿eh? Porque ese salto estaba para tocar los cojones. La verdad. Por ahí no hay nada. Buena pared para frenarme. Y aquí tenemos una cosa que ya acabo de probar antes, ¿no? Y eso es un pequeño empuje. Lo cual va a ser muy, muy jodido. ¿No? Hijo de su prima. Hijo de su prima. Eh, un empuje no bajito. Nada, esto yo no lo paso ni de coña. Esto yo no lo paso ni de coña, ¿eh? Loco. Uy, 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 uy. Espero no. No, su puta madre. Ayúdame. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ahí está. Menos mal que soy el puto amo, ¿eh? Pua, chaval. Vale. Pregunta. Aquí abajo hay algo, ¿no? Pero no puedo, no puedo caerme. Esta es la zona que queda un poco rara, ¿vale? Por aquí arriba también puedo ir. Y esto va aquí. Ok, bastante guay. Aquí no he pillado suficiente velocidad. Vamos a probar de nuevo. Vale, vale, vale. Suficiente y perfecto, ¿no? Bastante guapa esta zona, la verdad. Bien. Cuidadito. Tenemos esto. Estos son huecos, ¿no? Estos son huecos. ¿Ese eran huecos o era... ¡Corre, puto! Vale, 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 vale. No, 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 no. No. Y además te caes al agua y eso está guay porque reapareces en el mismo sitio. Así que nada, lo voy a dejar aquí, yo no aguanto más. Vamos a ver si puedo dejarlo más o menos quieto. Pero es que el desgraciado se mueve. Estaría guay un botón para mantenerse como pegado a una zona, o sea, fijo, quieto, como el chip del Minecraft, ¿no? Más o menos. Pero bueno, ahí está guapo, ahí está guapo. Dentro que cabe, ahí está guapo. Es de este estilo. Pero lo que pasa es que, joder, llegar hacia donde yo he estado, complicado, ¿no? Y no haya tajitos. Por lo que parece, el suelo se rompía y eso está muy guapo. Así que, bueno, ¿no? Igual no es tan fácil... Bueno, sí, en verdad, sí. Porque así que el suelo se rompa tampoco es complicado. Pero sí, es el típico juego que yo diría cualquiera que esté empezando a desarrollar videojuegos que hiciera, ¿no? Este es el típico juego de terror. Por ejemplo, el video que subí hace poquito. También, así que, nada. Espero que os haya gustado. Por si os gustan los desafíos y este tipo de juegos, pues este seguramente os molará. El control dentro que cabe es cómodo, ¿vale? O sea, al final todo va en función de... O sea, el joystick izquierdo hacia adelante y avanzas. Si lo mantienes mucho, empiezas a ir más rápido. Y para atrás, para frenar un poquito y todo el rollo. Al final, es esa la mecánica principal. Y eres un círculo. Eres, bueno, un círculo, una circunferencia o una pelota. Así que no tienes problemas. Muy interesante la idea de hacerla transparente y que haya alguien dentro. Me esperaba que ese personaje estuviera más vivo en el sentido de que se volviera más loco con el tema de la física. La verdad, podría ser más gracioso. Y poco más, ¿no? El menú mejorable. El tema de idiomas también. Aunque, sobre todo para este tipo de juegos, es muy fácil de poner más idiomas. Porque al final hay muy pocas cosas que traducir. La pantalla así dinámica. La verdad que falta un poquito de, no sé, de chicha. Ponerle sonido también. La fuente de letra. Bueno, le falta un poquito de calidad. De resolución, me refiero. El menú. Bueno, vale. Ok. Y poco más he visto, ¿no? El diseño del mapeado, pues, no me ha dado tiempo a entenderlo completamente. Bastante caótico a simple vista. Sobre todo para saber por dónde ir y tal. Pero, bueno, ha estado guay. Dentro que cabe, ha estado guay. De hecho, lo que se puede hacer es, como veis, 12 fragmentos. Esto no sé si es un menos 12 o algo así. No, entiendo que en vez de poner dos puntos han puesto un guión. Pero, bueno, 12 fragmentos. Y para desbloquear los diferentes héroes, pues, tienes que pillar. ¿Puedo pillar el Goldie este? No. Porque será... Ah, será ganar. Ok. Entiendo. Y este, bueno, pues, necesito los 25 fragmentos para desbloquear a este y tal. A lo mejor, lo que estaba comentando de la física, de que se vuelvan locas y todo el rollo. A lo mejor el colega este que está aquí, Bonzi, ¿no? Por el propio nombre. Puede ser que rebote todo el rato en la propia, en el interior, ¿no? De la bola. Entonces, puede estar interesante. En fin, muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más vez. Adiós.